para plantear la parte de la demanda existente de la administración algunos miembros del consejo tienen un ejemplar de un contrato que es donde se le va a otorgar un poder especial a una delegación de abogados donde ellos van a tomar la defensa del ayuntamiento de Sabana Iglesias ahí se especifique el monto ahí se especifique el monto que tendrán como, van a hacer el pago de esta defensa entonces queremos que nos den una respuesta de que se apruebe este contrato ya según lo conversado con el alcalde porque ya hay una conversación con el alcalde de por medio y para que entonces el ayuntamiento pueda proceder de forma económica y asumir el compromiso con los licenciados ahí está detallado cuánto cobrará cada abogado y especifica el concepto de todo lo que se tiene hasta ahora yo soy Cristóbal Taberas que soy parte de los abogados que nos constituimos en nombre del ayuntamiento y del alcalde en la audiencia en cuestión en el día de hoy firmo la audiencia nosotros los abogados solicitamos un incidente de competencia del tribunal hoy fue acogido lo que significa que en esta etapa ese procedimiento terminó en esta etapa la magistrada del secretario competente como tiene que ser el artículo 159 de la constitución de la república establece que el alcalde y otros servidores públicos como el presidente de la república diputados, secretarios, jueces tienen un privilegio de jurisdicción en ese sentido no pueden ser demandados con tribunales ordinarios como la gente la persona que tiene como nosotros como decía el caso yo te estaba en la etapa que está ya los abogados en este caso usted puede ver ahí que en mi caso yo soy Cristóbal Taberas entonces de manera honorífica y lo hice para que el ayuntamiento de esa abogada pudiera menos costo porque hay un abogado que es de Santo Domingo que viene de Santo Domingo a la audiencia y otro que tiene que desanviado entonces yo desistí incluso para que ellos para que sean menos costosos porque como la cantidad casi ingresoria es más para ayudar a la calle con otra cosa pues yo dejé que ellos lo jugaran en ello y nosotros estamos en otro caso cuando era o no la edifica pero ya la etapa terminó entonces sería bueno que ustedes tienen que saber que quien está demandado es el ayuntamiento y que hay una demanda en daños y perjuicios que los abogados por la parte accionante están pidiendo 12 millones de pesos ustedes pues creo que eso es lo que se está solicitando porque la calle tiene que tener la valencia para poderlo pagar si en el proceso judicial las partes llegan a un acuerdo ¿qué es el proceso? ¿cómo se alía? bueno ojalá yo incluso vine la primera vez que vine aquí vine con la intención de persuadir a otra parte para que se den un acuerdo y le plantir la situación al señor pero ustedes saben que después que ya un cliente tiene abogados ya no sé ya el caso ya del abogado cuando termine esto nos vamos a reunir para explicarle que nosotros hemos hecho porque la intención nuestra como fiscalizadores de este municipio es que la cosa se le trate de un lugar de una salida salomónica y vista a esa situación nosotros visitamos a esa familia y ellos están en plena disposición de llegar a un acuerdo con la parte de la ayuntamiento mi posición considero que este dinero automáticamente debe pagarse a los abogados que hicieron su trabajo o sea entonces esto ya puede el 100% que eso se le pague porque se ha llevado a cabo el proceso y obviamente todo se trabaja merece y no da algo de la lado sino que ellos se ganan porque estoy de acuerdo con usted licenciada estoy de acuerdo con usted no hay para qué reunirse otra vez para ver eso si se puede ver aquí si se puede destacar aquí si se puede resolver ese problema aquí ya y salgamos de aquí y volvamos a la otra sección estamos luchando como reña en fuego como que nosotros dijimos que no se merece ni ese pago etcétera y no nosotros nos estamos de acuerdo que el que trabaja merece su pago porque el que el trono no establece todo el que trabaja tiene derecho a su pago con eso yo no tengo inconveniente el que el asunto es que es tan irresponsable la parte administrativa de que no nos llega a nosotros nada de esos documentos más que el día que estábamos aquí ¿me quiere? para nosotros dar el seguimiento como fiscalizadores como que esa parte de echar a un lado eso se acabó aquí hay que ponerse claro con nosotros y quizás no estoy hablando de una forma con hábil y decíamos aquí hay que ponerse claro con nosotros porque nosotros tenemos que dar cuenta al pueblo porque se hace una cosa primero y después vienen aquí y quieren que le hagan las cosas rápido yo no estoy en eso hace rato que yo pasé esa etapa porque ahorita dicen que uno no quiere que le paguen sin ser así y no estamos en eso paga simplemente le vamos a dar unas decenas vamos a realizar este asunto del tribunal o lo que sea vamos con las personas que se apadece y ya no hay problema con eso vamos a realizar este asunto del tribunal o lo que sea vamos con las personas que se padece y ya no hay problema con eso